Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo aquí estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo con esta letra de amor fuerte Luego ya pido perdón, no soy tan malo como tú piensas por Dios Bailamos esta canción tú y yo Bailamos esta canción tú y yo Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' ya molestar Si en tu mirada pudiera yo diga que tú conmigo quisieras estar Momento tan fino con mi letra latino Mami, vente conmigo, mami, vente conmigo Yo, 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 con esta letra de amor fuerte Luego ya pido perdón, no soy tan malo como tú piensas por Dios Bailamos esta canción tú y yo Oh, yo, 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 yo Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo aquí estás a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Ocho, yo, 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 yo